Pero ya llegó un momento en el que la verdad es que no tenía ganas de pintar. Era un aburrimiento para mí porque ya sabía cómo se hacía todo, el realismo. Mi misión en la pintura, mi misión en el graffiti, que es de donde vengo, no era satisfacer los gustos de los viandantes, del público, sino era hacer lo que me gustaba, que era pintar. Y es verdad que me gusta mucho el realismo. Al fin y al cabo, me encanta el realismo y es algo que he ido mamando desde pequeño, desde que tengo uso de razón. El realismo es de lo que yo me he rodeado, tanto viendo pinturas o reproducciones de obras en casa de mis familiares, en mi casa, en casa de mi abuelo, viendo unas reproducciones de Goya, de Romero de Torres, en casa de mi tía. ¿Sabes? Es algo natural que tú ves y te rodeas el realismo porque al final, pues bueno, yo soy un andaluz y aquí en Andalucía el realismo es algo muy valorado y muy bien asentado. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre cuando haces una cosa muchas veces, que es que te cansa. O sea, yo me cansé. Cuando digo que me cansé, de verdad, es que yo pintaba, pero sin alegría. O sea, yo era pintar por pintar. Cogí la pintura, como siempre lo mismo, vengo así, un bucle. Llegaba a la pared, me marcaba la figura, siempre repito lo mismo, sin proyector, ni cuadrícula, ni nada que me ayudara a encajar esa figura. Daba igual el tamaño que fuera. Pero yo lo hacía y ya me salía de memoria. Era ya como algo tan fácil y necesitaba algo nuevo. Ya me estaba como haciendo otras exposiciones. Hacía muchas exposiciones, volvía siempre a lo mismo, como que retrocedía siempre y acababa haciendo la misma figura. Incluso preparé una exposición en 2015 que era Amorfobia, donde mezclaba animales con personas, que de eso hablo en un vídeo anterior de mi canal que se llama El Surrealismo. O sea, como que siempre voy como retrocediendo a cosas que ya tocaba antes. Ahora, ¿qué ocurre? Empiezo a pensar de otra manera completamente diferente ya de la pintura. Ya empiezo a romper. Pero también te quiero decir una cosa. No era la primera vez que yo rompía con las proporciones y con las perspectivas. Yo había trabajado durante años anteriores en diferentes piezas, tanto en la calle como en soporte. Había creado unas figuras completamente diferentes, o sea, que ya no eran realistas, proporcionadas. Si que utilizaba otro tipo de mancha, otro tipo de encaje, incluso rompía las perspectivas. Pero fue a partir de aquí, de este evento en Málaga en 2016, que empecé a dibujar. Empecé a dibujar bocetos, a dibujar bocetos, otro boceto, otro boceto, porque quería desarrollar lo que era el cubismo para hacer lo mío.